Estas imágenes corresponden a la visita que realizó este martes en horas de la mañana el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, junto con vecinos de La Esperanza en Río Claro de Golfito, a la zona del dique. Nos encontramos en este momento en Golfito, especialmente porque hicimos un recorrido con la comunidad de La Esperanza para revisar las condiciones de un dique que fue colapsado y que inundó la comunidad de La Esperanza. El compromiso es seguir trabajando. El día de hoy esperamos que llegue una maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En las próximas horas se espera que se comience a trabajar con primeros impactos, en ese punto que fue uno de los más afectados por las lluvias del fin de semana. Y estamos revisando los primeros impactos que el Comité Municipal de Emergencias del Cantón nos ha presentado a fin de poder contribuir y poder sumar esfuerzos en esta iniciativa. En cuanto a las alertas, el Pacífico Sur sigue en una condición roja. Las condiciones del tiempo han mejorado, pero hemos decidido mantener la alerta roja para el Pacífico Sur, la alerta amarilla para la región norte y Pacífico Norte y la alerta verde para el resto del país. Mantenemos 500 personas en albergues. Nuestro compromiso continúa en la zona sur. Nos estamos dirigiendo al Cantón de Osa. El clima a nivel general reporta una mejora importante en toda la región brunca.